Estoy feliz, estoy feliz porque por fin recuperé mi canal, pero quiero que sepan algo, solo recuperé el canal, el distribuidor de mis canciones ahorita sigue siendo este compa oso, yo como ya pude recuperar el canal, ya puedo soltar música, y estoy muy feliz por poder soltar música para todos ustedes, nada más un detalle, este compa del oso pues, no me quiere dar mis ganancias, mi mensualidad de mis regalías de este mes, no me las quiere mandar, cuáles son sus razones, no sé, quiere tener de nuevo mi canal, pero como yo ya lo gané de nuevo, como les dije voy a recuperar mi canal, ya lo recuperé, eso no le gustó al compa, y quiere mi canal de vuelta para que me pague mi mensualidad, para que me pague mis regalías, miren, miren como es la raza que muerde la mano de la gente que le da de comer, literalmente, yo quiero decir algo, yo me llevo con muchos artistas que trabajan con este compa, compas, pónganse truchas, este compa es un ratero con educación, así que pónganse truchas, ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque sea lo que sea, yo estoy dejando que el compa tenga la distribución de mis canciones, o sea, todavía que se pasa de verga y me quiere robar mi canal, recupero mi canal, locos, y lo dejo seguir siendo mi distribuidor, ¿por qué? para no hacer tanto pancho, para que no pase esto, simplemente para que no pase esto que está pasando, dejo que él siga haciendo mi distribuidor, y el que sigue distribuyendo los catálogos de mis canciones, de mis canciones, que los que me conocen, saben que yo no grabé con Oso, que no, Oso me las grabó, de con calma, de hace tiempo, de tumbando coronas, yo ni sabía que existía Oso para ese tiempo, verdad, entonces, no tengo problema, sin embargo yo le doy un dinero a Oso por la distribución de mis canciones, no porque él me haya hecho famoso, no porque él me haya descubierto, digamos que es un acuerdo que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo recupero mi canal, lo recupero como les dije, lo prometí de un deuda perro, si nunca les he dejado mal, recuperé el canal, entonces, ya voy a soltar por fin mañana un video, así que locos, yo solo les pido a todos ustedes el apoyo de todos aquí locos, que neta que me está costando un huevo hacer esto, para todos los que me han dicho, hey Mara eres vendido, wey, ya vieron que no, todo esto me ha costado, todo esto me ha costado mucho trabajo, me ha costado lidiar con gente, así, y yo sé que muchos dicen, hey Mara, pues si tú eres el Mara, este de darle su madre, voy a tocar tres puntos, una, creo que he sido, y no es por presunción, no es por, por hablar de más, pero creo que he sido uno de los raperos de la escena de México, han habido uno que otro, no todos, que la neta, pues ha brincado cuando hay que brincar, me he dado cuando me haya que dar, no siempre ha sido público, pero nunca me he rajado, ¿va? Entonces, punto dos, no es un, este oso no es alguien que yo pueda ver todos los días, o que se deje ver, como les digo, es un vato que es inteligente también, en el sentido de que no va a dejar que yo lo vea, pero pues por la industria en la que estamos, un día nos podemos ver, y puede pasar, y, y va a ver la madre, creo que es un poco no inteligente hacer esto que está haciendo, porque se lo está haciendo a la persona menos indicada, me explico, entonces, punto tres, no tengo que estar haciendo estas cosas por algo que es mío, pónganse trucha con personas como este loco, este de, me agüita, me agüevo que me dé un chingo de coraje, pero que más puedo hacer, yo tengo al vato enfrente, no, no es un vato que tenga huevos, ni palabra, porque, pues bueno, es un vato que quiere a huevo tener algo, a huevo, a huevo quiere asegurar eso, me explico, entonces, no importa, yo le digo a toda la raza, miren todo esto que estoy pasando, todo este desmadre, no, no me están pagando mi mensualidad de YouTube, por el sentido de que les ardió que yo recupere mi YouTube, y le mandé las cuentas que yo tengo, que él me debe de entregar, y sin embargo, pues, no, no me lo quieren dar, a menos de que yo les dé otra vez el canal, y, pues, no estoy hablando mal de alguien, ni de nadie, simplemente me da mucho coraje que las cosas tengan que ser de esta manera, porque, pues, podríamos estar relacionándonos con esta industria de una mejor manera, por el bien de todos, simplemente, por el mío, por el de todos, y llevarnos bien, y seguir trabajando como lo hacen los profesionales, pero, vaya que esta gente quiere ver a la demás gente bien, pero no mejor que ellos, y más cuando, ¿saben qué les da miedo?, que ven cuando alguien es inteligente también, eso les da miedo, así que cuidado, yo ya les dije que recuperé el en mi canal, ya lo recuperé, el que no me estén dando mi dinero, que es mío, porque llevo mi nombre, porque yo soy el que canta y el que da la cara en todos esos videos, es un delito, perros, y no lo digo, yo también he sido delincuente, y no de esa manera, esa manera es robar inteligentemente, pero muy pendejamente a la vez, yo, yo me fletaba los tiros a la pandillera con huevos, perro, no así, culeramente, y siendo culero, simplemente, eso no, es el culero, porque es pasar por un amigo, y luego te apuñalo por la espalda, pero no pasa nada, voy a recuperar mis cosas, yo solo digo, pues, mañana quiero que esperen ese videíto, locos, toda la banda, y pues nada, simplemente, como yo dije hace ratito, es un delito que me estén quitando, un dinero que es mío, porque yo he sido un, he colaborado y dádoles parte de mi dinero, de mis canciones a ellos, para, para que, pues, no, 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 no han trabajado para mí de gratis, así de fácil, simplemente yo les he dado la confianza, y pues, no hay que tener confianza en toda la gente. Adelante, esperemos pronto recuperar, mi regalías y mi canal, y que, pues, el compa, asiente chompa, y, me dé mi feria, y todo bien, ánimo, más locos que simpáticos en la casa, los guachos, mañana a las 8 de la noche. Espero les haya gustado el video, banda, dejen sus comentarios, y no olvides suscribirte, y, dejar tu me gusta, es el caper compa, así no más.